Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Justo hace unos minutos acaba de terminar, bueno, acaba de escampar un poco una de esas tormentas terribles, una de esas tormentas, bueno, al menos no ha caído granizo esta vez. Un montón de truenos, relámpagos, agua con muchísima fuerza que seguro que ha creado bastantes desperfectos. Bueno, me da miedo siquiera subir a la terraza a ver las plantas, porque no sé cómo habrán escapado. Pero bueno, todas estas tormentas nos dejan distintos apuntillos a tener muy en cuenta. Nos hablan que si son, bueno, normales estas tormentas en los medios de comunicación, nos explican que sí, que no se queden las corrientes frías y calientes y demás rollos, pero en realidad, si investigas un poquito en cualquier tema de la ciencia, no dispensionando mucho, simplemente te das cuenta de que la mayoría de, digamos, de esas doctrinas que fijan como, bueno, como la verdad, en la mayoría de los casos se trata de interpretaciones, deducciones que van cambiando según van descubriendo, por decirlo de alguna manera, nuevos datos. Ya digo que ver estas tormentas nos deja diferentes pistas y nos aclara distintos enismas. Bueno, muchachos, sin palabras. Bueno, muchachos, sin palabras. Bueno, ver estos rayos y estos truenos en estas tormentas nos dejan diferentes pistas y nos aclaran, digamos, un poquito la vista. Nos iluminan un poco el firmamento de posibilidades de lo que podemos creer como verdad, porque en realidad, ahondando, sobre todo en temas, digamos, cósmicos, al igual que, bueno, subatómicos, por decirlo de alguna manera, simplemente todo se trata de, bueno, posibilidades, todo lo que nos muestran como verdad y que va cambiando según van averiguando los científicos, nuevos datos o al menos según nos van queriendo dar otro tipo de datos, vemos que eso, que a lo largo de la historia todo lo que un día fue verdad al siguiente fue mentira. ¡Suscríbete al canal! Hay una cosa muy curiosa, si os habéis dado cuenta, en todas estas imágenes. Daros cuenta que en cualquier tormenta de estas, en cualquier rayo que pega, o sea, se ilumina en realidad todo, o sea, se hace de día. Incluso me atrevería a decir que la claridad, ese instante en el que dura, la claridad supera muchas veces a la luz del día. Es una luz incluso más cegadora, también debido, bueno, al cambio de, bueno, estar en la oscuridad y recibir, digamos, un fogonazo de luz, también influye. Pero ya digo, nos deja un apunte muy curioso. Daros cuenta que, por ejemplo, si veis una bombilla, una bombilla de estas corrientes, lleva a esos filamentos que se ponen al rojo vivo. Vosotros podéis daros perfectamente cuenta de que esa bombilla, en realidad, si ese filamento estuviese fuera de esa bombilla, lo pondríamos al rojo vivo y en la oscuridad apenas iluminaría. Esa bombilla, digamos que tiene una luz mucho más fuerte, gracias, bueno, a esa sustancia fosforescente, por decirlo de alguna manera, que tienen en el interior. Y hace que esa pequeña luz, esa pequeña luz y ese pequeño calor que crea ese, digamos, filamento de cobre, aunque ya sabéis que hay de distintos materiales, pero ese filamento, por ejemplo, de cobre, que al ponerse al rojo vivo emite una poquita luz y la calor que calienta esa sustancia fosforescente hace que emita eso, que se ilumine todo el interior de esa bombilla, sobre todo, y a la vez haga que todo lo demás se ilumine eso, del todo. Se haga de día, por decirlo de alguna manera. O sea, si nos damos cuenta, en realidad es como si estas capas, digamos, de la atmósfera, sin ahondar mucho en el tema, estas capas que hay atmosféricas, hacen como una especie de bombilla en la que hay algún elemento que hace exactamente como dentro de las bombillas, ese filamento. Ese rayo ilumine todo, o sea, se refleje por toda la cúpula. Y ya digo, eso deja un enigma muy curioso, porque si nos damos cuenta, el sol, de que está, digamos, bueno, en lo alto, supongamos que estamos al mediodía, ilumina toda la cúpula. Pero, ¿por qué no ilumina alrededor? O sea, ¿por qué esa luz no se va reflejando, aunque fuese en menor medida, dentro de esa cúpula, como por toda la bombilla, aunque haya un cuerpo extraño en el medio? ¿Por qué esa luz no recorre tal cual el interior de esa cúpula o bombilla? Viendo, bueno, una puesta de sol, daros cuenta que recuerdo cuando éramos pequeños, que viendo estos atardeceres en los que el sol tiñe de arrojo el cielo, decíamos que, bueno, aquello era el infierno. Pero, en realidad, todo esto sí que nos deja diferentes, bueno, diferentes pruebas que nos hacen dudar de las versiones originales, de las verdades originales, sobre qué es lo que hay ahí arriba, y sobre todo, por qué está ahí arriba. Daros cuenta que, por ejemplo, si nos quedamos mirando al sol, la incoherencia raya con respecto a lo que hemos visto antes, digamos, del rayo. Daros cuenta un gran foco como el sol, un gran astro, que porque esté en una posición, digamos, un poco más inclinada, dicen, bueno, que la luz va volviéndose incluso de colores. Daros cuenta que, en realidad, sigue atravesando, en última instancia, esa capa de ozono, que es una gran manta de gas espeso y azul, supercargado, electromagnéticamente, que, bueno, al pasar esa luz del sol, supuestamente blanca, esa luz blanca, ¿cómo puede reflejar todo ese rojo si lo que hay es una gran manta azul? Ya digo que los enismas se acumulan en estos temas de que te quedas mirando. Daros cuenta que, en realidad, conforme se va poniendo el sol, no es como, por ejemplo, si tuviéramos, bueno, una linterna, seguramente, y un, digamos, y fuéramos subiéndole por delante, a una distancia, un objeto opaco, en realidad, iría reflejando por todos los lados, máxime, si estuviese, como ya digo, en una cúpula como, en esa que el rayo, una culebrilla de luz, ilumina todo el firmamento, todo el cielo, por un instante, el instante que dura. ¿Cómo este gran astro puede estar porque esté un poco más inclinado? Que daros cuenta que de que hay un rayo que será, digamos, en el poniente o en el saliente, en la noche, o sea, en el horizonte, en cualquier parte del horizonte, pasa exactamente lo mismo, ilumina una grandísima parte del cielo, una pequeña lucecita, un pequeño chispazo, porque esa luz, ya digo, del sol, no va reflejando igual que el rayo por esa cúpula, e incluso, se extiende en el sitio de la noche, aunque fuera una luz más tenue, o sea, como si se fuera reflejando en los espejos, que cada vez va perdiendo más luz, pero en realidad, debería de quedar algún rastro, porque, evidentemente, la capa de ozono está alrededor de toda la Tierra, no solamente alrededor de la parte del día, en la parte de la noche, también ahí está la capa de ozono, de hecho, según los científicos, o según algunas versiones científicas, el ozono sigue creándose, en esa parte en la que hay oscuridad, sigue creándose también durante, bueno, en el periodo que nosotros vemos como la noche, aunque en menor medida, y quizá se pierda más, por algunos motivos, ya digo, según versiones, es por dar algunos apuntes, pero, ¿por qué, ya digo, por qué no se refleja, dentro de esa cúpula, algún tipo de luz, y, bueno, es como si hubiera una especie de barrera, que parte, la parte del día, y la parte de la noche, para que no pueda seguir esa luz, reflejándose, en esa misma cúpula que continúa, ya digo que, son, apuntillos muchachos, son cosas para, ir tomando conciencia, de que, no todo es, bueno, como nos cuentan, no todo lo que hay arriba, por muchas historias que nos saquen, muy a menudo, últimamente, digamos, en televisión, que si meteoritos, que si planetas, que si galaxias, que si, historias de estas, bueno, yo, como siempre os digo, primero hay que saber, que es lo que nos envuelve, para saber, que es lo que podemos ver, a través de, bueno, de eso, de esa cúpula, de ese cristal, de esa niebla, bueno muchachos, ya hemos visto una tormenta, un rato en directo, que se va a hacer esto muy pesado, vale, somos uno, soy otro tipo, y, 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 ¡Gracias!